Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. Y bueno amigos, vamos a recordar un pequeño ejercicio del año pasado, pero ahora lo haremos con la versión de Lumion 10. Cómo crear una planta arquitectónica renderizada, ok? Para cuando necesiten entregar láminas de presentación y no se tengan que romper mucho la cabeza. Es rapidísimo y súper fácil y padre hacerlo en Lumion, ok? Supongamos que tenemos este proyecto, ok? Que es mi proyecto para dinámica, ya más avanzado. Pronto les estaré mostrando mi propuesta de render de proyecto de lo que fue la dinámica de Lumion México, ok? Vamos a irnos a una vista así, ok? Nos vamos a ir a fotografía. Ok, vamos a marcarnos aquí. Vamos a tratar de centrar nuestra planta. Ok, que en este caso es esto de aquí. Y vamos a ir bajando la distancia focal, ok? De poco en poco para ir centrando. Nos vamos subiendo más. Ok, vamos a sacar una toma para que no se pierda. Listo. Hasta que lleguemos al límite, ok? Ahí está, ok? Vamos a poner esto. Y ya, teniéndolo así, vamos a sacar nuestro render. Vamos a ver por todas las plantas que tengamos, ok? Teniéndolo así, vamos a irnos aquí a FX. Perdón, perdón. Hay un preset que nos queda perfecto para esto. Que ha cambiado un poco en Lumion 10, pero ahorita vamos a quitar esa parte. Nos vamos a ir a nublados. Están usando la versión Lumion 9 o Lumion 8. No tienen que tocar prácticamente nada. Ven aquí en nublado. Ok? Estando ahí, nos vamos a ir a profundidad de campo. Y vamos a quitar la cantidad. Ahí está, ok? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a apagar lo de silos reales. Ahí está. Vamos a irnos a Sol. Activamos Sol. Y en Sol, vamos a quitarle aquí brillo de Sol. Ok? Vamos a regresar. La versión 9 y 8, en este preset, tenemos aberraciones cromáticas. Tenemos un efecto de aberraciones cromáticas. Ese, quítenselas, ok? En Lumion 10 ya se lo quitaron. Creo que escucharon a varios de los que, o muchos que hemos entendido que eso no nos funcionaba para nada. No sé si siga en el efecto. Creo que sí sigue. Aquí está. Este efecto de aberraciones cromáticas viene por defecto en el preset. Se van a ir a este. Digamos que lo activo, ok? En caso de que lo tuvieran, váyanse a dispersión y quiten la dispersión. Solo con eso, bájenla toda. Porque los efectos que vienen en los presets no los puedes quitar. Pero si lo tienen, vayanse a aberraciones cromáticas. Y nada más bajen toda esa parte, ok? Ok, ya estamos ahí. Vamos a reflexionarlo mucho. Y podemos aplicar reflexión en lo que querramos, ok? Que en este caso, aunque es una planta, es muy poco o nulo lo que se va a ver de efecto de reflexión, ok? Supongamos que ya lo dejo así, ok? Vamos a dar clic aquí para sacar nuestro pre-render. Ahí tenemos el ejemplo de cómo se va a ver. Ok. Ahora sí nos iremos aquí. Render fotos. Voy a quitar estos de aquí. Y este, siempre saquenlo en este formato o en este, ok? No lo saquen en estos, son muy pequeños. Para que nos den opción a renderizarlo bien. Que por si le quieren dar una postproducción, que es lo que vamos a hacer ahorita, algo pequeño en Photoshop. Estos dos, por favor, ok? Ahorita vamos a probar este. Impresión. Muy bien, ha terminado. Y se preguntarán por qué le quité lo del sol. Realmente no me importa para exterior. O sea, en este caso, si es una planta de azoteas, sí pueden dejar las sombras, ok? O sea, yo sí puedo irme aquí a nuestro sol. Y tener las sombras, ok? Realmente no me importa en este. De hecho, al final voy a sacar de nuevo este render. Pero con las sombras, ok? Ahorita no importa. Lo hice por la parte interior, ok? Ahorita les explico por qué. Nada más voy a cambiar rapidísimo la textura del pasto, que tiene una escala gigante. Ok, nos vamos a ir aquí a objetos. Vamos a irnos aquí a utilidades. Situar y este, ok? Por defecto se va a activar aquí en Lumion 10. En Lumion 9, en Lumion 8 sí tendrían que buscarlo. Ese clip plane, ok? Plano de corte. Y no está aquí. Si no saben dónde encontrarlo, lo van a encontrar aquí en luces. Si tienen Lumion 9, Lumion 8. Una versión anterior a Lumion 10, ok? Va a estar en luces. De hecho, se llama luces y utilidades. Aquí ya lo separaron en Lumion 10. Pero si no, va a estar aquí y va a aparecer como esos hasta acá. Un cuadro más acá, ok? En Lumion 10 lo tenemos aquí. Aquí está, ok? Vamos a dar un clic corta donde sea. Vamos a dar clic aquí para bajarlo. Ok, y vamos por plantas, ok? Aquí tú decidirías qué tanto quieres que baje, ok? Por ejemplo, ahí me agrada. Voy a irme aquí. Voy a irme aquí. ¿Y por qué les dije lo del sol? Porque lo que cortemos en el modo en que acabamos de cortar. Sí se va a cortar. Para Lumion se cortó. Así que si yo pusiera el sol. Van a entrar todo el sol como si realmente no hubiera techo aquí. Como si no hubiera una losa de azotea. Ok? Por esas razones que usamos este filtro de nublado. Como está configurado. Quitamos el sol. Vamos a irnos a... A nuestra opción de render. Y vamos a activar este, ok? Solamente este. Ok? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a renderizar. Perfecto. Ya ha terminado. Ahorita vamos a renderizar uno más. Y nos vamos a ir a Photoshop. Muy bien. Ahora vamos a bajarlo más. De nuevo. Perfecto. Ahí tenemos nuestra nueva planta. Vamos a irnos aquí. Y listo. Ok. Ya estando ahí. Lo mismo. Perfecto. Ya terminó. Voy a darle aquí en ok. Y ya ustedes quisieran lo que les mencioné rápido. Podemos dejarles que tenga el sol. No pasa nada. Pero solamente a la versión. Que no tenga esto. Y bueno. Teniendo esto. Vámonos a irnos rapidísimo a Photoshop. Muy bien amigos. Ya tenemos a Photoshop. Vamos a arrastrar nuestra planta. Ok? Ahí tenemos. Ok. Vamos a duplicarla con Control J. Vamos a arrastrar encima. Nuestro mapa. ¿Por qué saque este mapa? Porque a veces funciona. A veces no del todo. Pero bueno. Nos va a servir para identificar colores. Y borrarlos más rápido. Ok? Lo quiero principalmente por los muros. Porque. El problema es que el Lumion. Nos perfore. Y nos deja ver que son. Simples caras delgadas. Todo. Ok? No hay relleno. Realmente no es un volumen. Sólido. Todo lo que es el 3D. Ok? A veces podemos ver que. Si no se ubican. El contorno de los muros. Por ejemplo aquí. Pero bueno. De momento. Vamos a darle imagen. Perdón. Perdón. Estamos aquí. Vamos a crear un fondo. Color uniforme. En blanco o negro. Ok? El que ustedes prefieran. Ok. Vamos a quitarle. Lo de objeto inteligente. Voy a borrar todo. Esta área de aquí. Algo que tengo que decirles. Que no es una planta. Al 100% real. Ok? Pero es lo más cercano. Que podemos hacerlo. A que sea una planta. Ok? Por eso. Si quisiéramos montar esto. Encima de un plano real. Es solo hacer. Pequeños ajustes. Con photoshop. Pero es lo más cercano. Que podemos hacer en Lumion. Y es rapidísimo. Ok? Para que. No digan que. No. No es cierto. Si. A lo mejor hay gente. Que ya lo ha hecho. Y va a decir. No es cierto. No es exacto. Se los aclaro. Que ya. Ya tenemos el conocimiento. De eso. Pero bueno. Ok? Ya se van. Entre más resoluciones. Para que podamos hacer un zoom. Y casi no se nos pixele. Ok? Perfecto. Ok? Ahora vamos a irnos aquí. A selección. Gama de colores. Y vamos a tocar este azul. Ok? Ya nos ha detectado todo ese. Vamos a hacer una nueva capa. Y vamos a pintar. En un tono negro. Ok? Para que se nos pinten todos nuestros muros. Perfecto. Ok? Si. Vamos a tener que corregir un poquito. Pero prácticamente quedó en todo. Ok? Ya nada más son. Pequeños detallitos. Claro. Si a ti no te molesta realmente. Que los muros estén transparentados. O si tienes mucha prisa. Ya es suficiente como lo tenemos en estos momentos. Ok? Perfecto. Y tenemos los muros ya exteriores. Y para el interior. Ahí me gusta. Vamos a crear una nueva capa transparente. Ok? Y rellénenla con pincel o con la. Con el bote de pintura. Y ya nada más es. Adaptarlo. A cada espacio. Ok? Ok? Ok. Y bueno amigos. Este es como un ejemplo de como puede quedar. Obviamente hay detallitos. Como esta esquina de aquí. Que ya ustedes si son demasiado detallistas. Lo pueden ir corrigiendo. Ok? Pero así es como queda ahorita. En nuestra primera planta. Este es. Solo si realmente tienen muy definidos los tonos. Si quieren que se. Para separar algunas cosas. Es más fácil seleccionarlos. Pero no es forzoso. Ya tenemos este. Vamos a duplicarlos. Combinamos las capas. Y vamos a. Ya podemos esconder este. Y ya. Vamos a mover este tanto para acá. Ya lo tenemos suelto. Ahí está centrado. Tamaño de lienzo. Ahí ya tenemos nuestra planta. Nuestra planta suelta. Ya si queremos podemos darle un poco de postproducción. Para que tenga un poco más de intención. Los tonos. Tonos y sombras. Y listo. Ahí tenemos. Ya. Ya lo podemos tener suelto. Si queremos. Ok? Igual. Dependiendo también donde vayan a poner. Si lo van a imprimir. Si lo van a mandar o no. Mira. Para que vean. En que fondo tenerlo mejor. Pero así es como ya tenemos nuestro. Nuestra planta. Y ya tendríamos. Lo tendríamos hecho. Ok? Puedo arrastrar esta. Hacia acá. Y ya nada más duplico este de aquí. Ok? Ahí está. Ok? Para que vean. Súper rápido. Súper bonito. Este más ponemos control alt F. Copiamos los mismos efectos. Y así lo mismo sería con la otra planta que hicimos. Pero es súper fácil sacar nuestras plantas. Y en una muy buena resolución. Vean. Que bonito. Obviamente si lo sacan 8K. Va a ser súper más bonito. Depende de cómo lo vayan a imprimir. Y ya tenemos nuestra planta perfecta. Ya es cuestión de ustedes. En el programa que vayan a usar. Para darle textos. Ok? Por ejemplo esto. Y esto es como pueden tener una muy muy buena propuesta. Y ya lo pueden guardar como. Si quito el fondo lo pueden guardar como PNG. Y ya lo tienen en cualquier. Lo pueden usar ya para cualquier proyecto. Ponerlo encima y ya poner el fondo que ustedes deseen. Ok? Pues bueno. Este ha sido todo el tutorial por hoy. Mi nombre es Franz. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Y bye. Y va. Y va. Y va. Y va. Y va.